Televisa de Golfo, porque todos somos uno. Presenta. ¿Qué tal, Samantha? Bienvenidos a una emisión más del canal Cuatro Tucú, ya llegamos, estamos contentos como siempre, viernes chiquito bueno, creo que ya es sábado, ¿no? Sí, hombre, ya es sábado y hueles a sábado también. Sí, no, yo ya sabes que con la fiesta no hay quien me alcance y pues, y también con el buen ánimo Andy, como se debe. Creo que cada día como que le aumenta el ki como Goku Andrea Macías Ay, muchas gracias, gracias por la presentación tan bonita que siempre me brindas. Muy buenos días a todas las personas que están en este momento, súper al pendiente del canal Cuatro Tucú, porque sin ustedes este programa no es posible y no estaremos aquí sirviéndole a Diosito y a usted, como siempre muy agradecida de estar aquí con ustedes, alegrarles un poquito la mañana, además ya es jueves, viernes, chiquito y último día para que mandes tus mensajes, para que participes en la rifa del charcuterito, porque mañana se dará a conocer el ganador o la ganadora de el medio chorizo, el medio kilo de chorizo argentino, que vas a poder degustar si tienes tantísima suerte como nosotros, ¿verdad? Así en casa para que se hagan una carneta asada y el medio kilo de chorizo argentino así como se ve en el, en el, en el, en el. Oye, me tienes que chilear un lente, tienes que decirlo. No, te ves, te ves bien, compañera, de sunglasses tampoco, compañera, te llegó, mira. Venga el futuro, tenós. Nos vemos bien, compañera, esa es la intención, qué bueno que se ve guapa. Con todo y los envidiosos, y los envidiosos, y los envidiosos, y los envidiosos, y los que no, critica, claro, podrás, jamás. Ahí está, mira, te ves bonito, te ves a la Bad Bunny, be, 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 be. Es la que, ay, de nuevo, voy a decir la que pueden poder. Eso es todo, eso es Tokyo. Muy guapísima, compañera, como siempre. Oye, también, muchas gracias, agradecer. Me encanta verte así como que, como que ando relax en mi casa. Casual, claro, así. Sí, yo estoy muy arreglado y digo, chino, ¿por qué no me traje camisa, híjole? Sí, depende en el día, pero... Pero me gusta verte así. Ay, gracias. Y yo por mí mejor, yo de incómoda. Oye, también hay que agradecerle al sector salud, a todas las personas que laboran en cualquier lugar, pero que están en su lugar haciendo su trabajo, desde su trinchera, haciendo lo que se puede con lo que se tiene y sobre todo a los doctores que siguen ayudándonos y a los enfermeros también. Es increíble cómo la gente ha desarrollado todo tipo de técnicas para poder trabajar, desarrollar su trabajo desde casa. Reinventarse. Reinventarse. Le mandamos un abrazo a ustedes que están trabajando, siguen trabajando, porque luego dicen, no, son huevones esos. No, están trabajando. O sea, a final de cuentas, si no puedes ir a la oficina, estás trabajando en tu casa y son horas que a veces se te hace más pesado trabajar en la casa que en la oficina. Sí, totalmente. Pero bueno, gracias a ustedes, el país sale adelante. Gracias a ustedes, la sociedad sigue trabajando y sigue brillando. Gracias, de verdad, a toda la gente que trabaja en el sector salud. Les mandamos un beso, un abrazo. ¿Quieren contribuir a que ya salgamos todos, ir al cine, ir a la playa? Pues bueno, utilicen cubrebocas, lávense los dientes, lávense las manos, sanitícense todos y recuerden siempre usar el cubrebocas. ¿Cómo era el de donde sea, usa el cubrebocas, pero como quieras? Ah, en todas partes, ponte cubrebocas. Ya sé. Ese es. Sí, ya sé, que habla, hermano. Me lo fusilé de ayer, lo escuché en alguna radiodifusora. No, está chido el de loco, que ahí se inventó. Se reinventa. Se reinventó, claro. Es parte de, como tú estás también haciendo transmisiones de la casa, es algo bien chido. Sí, además, porque sabemos que ya queremos ver a nuestros seres queridos, pero pronto, pronto vamos a poder. That's right, Andy. Así que, vámonos. Vamos a aguantar los saludos por el momento, porque ya sabes que es viernes chiquito y se vale. Pero sin mal pensar, o sea, te recuerdo la línea de WhatsApp. Sí, no, pero sin mal pensar. Ay, hoy amanecí con, ay, no, no, luego te contaré. Con te va a ir a viernes. No, al rato ves mi Instagram. Excelente, Andy. Yo siempre... Yo me voy a andar soportando gente impertinente. Sí, eso es todo. Ni yo tampoco, por eso, bueno, ya me voy. Ah, sí, sí, ya siempre sí. Oiga, no, aguantamos los saludos, Andy. Y bueno, 384, te iba a recordar la línea del WhatsApp. Ah, dale. 384-0849, pero nos arrancamos con información. Andrea Más y Dora. Claro que sí, miren, para este fin de semana que usted ya puede hacer su pedido de este riquísimo lugar, pues le vamos a platicar de Bolt & Joe's Barbecue, la cocina tradicional de Alabama, Estados Unidos, ya está aquí en Tampico con el gringo loco cocinando para ti con un estilo único, ahumando sus costillas barbecue, brisket y pullet pork por más de 12 horas con leña de mezquite dándole un sabor espectacular. Todo está acompañado de sus complementos a escoger, ya sea ensalada. Es que así, Andy, y tú sabes lo que tarda hacer una cocina, sí es riquísimo. Deja eso, una cosa es que lo hagas y otra cosa es que lo hagas y te salgas bien. Y te salgas y te esperes como el gringo, ¿eh? Y te esperes, sí, claro. Como el gringo, de verdad, están locos esos gringos. Los gringos locos son de buen sentido. Bien, les mandamos un abrazo. Saludos. A vos, a yo, oye, ya es jueves, ahí es de jueves a domingo, hay que ir mañana, yo creo, ¿eh? Ya, sí. Una hamburguesita ranchera no me caería mal, la neta, la neta, la neta. Yo de pollo, ya sabes. Primero me aviento mi aloe vera y vámonos a la hamburguesita. Claro. Vámonos. Oye, vámonos con más recomendaciones porque el pollo loco te invita, pero que pruebes. Tienes que probar y ya está con nosotros. Y es Vilteldin Tampico, es comida libanesa y es sobrepedido. Tú puedes hacer ya el tuyo de lunes a viernes para entregarse sábados y domingos y disfrutes en familia. Recuerda que contamos con servicio a domicilio sin costo extra y tienen cuatro paquetes para dos, para cinco, para ocho y para diez personas. Pero tú puedes hacer tu propio paquete a un superprecio con lo que tú quieras. ¿Me hace falta? Que llegue el día. Tú. Ah, sí. O sea, no te la esperabas. Ahí está, no, público. Para comer rico y delicioso comida. Ni que fuera pausa, feliz. Sí, ya sé, hombre. No, hombre. Para compartir. Yo lo máximo que aspiro con Andrés es que me suba sus historias del Instagram. Ay, no. Oye, no. Pausa. Ya me dijeron. Entre paréntesis. En paréntesis. Ya me dijeron y lo siento mucho por todos porque no es eso. Pero ya me dijeron que me escriben muchas cosas bonitas y yo no contesto. Pero cuando me ponen algo feo, ahí sí contesto y me dicen, ¿qué? O sea, ¿tengo que contestarte cosas feas para que me prendes? Y yo, no, 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 parece que sí, pero no, 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 al contrario, una disculpa por si alguna vez no he contestado algún mensaje, pero pasa, pasa. Es parte del show, Andy. Exacto, pero no, no, no me digan cosas feas. En algún momento lo ves. Solo me tengo que defender y es cuando digo, ya, a tal cual. ¿Qué cosas feas se le pueden decir a Andrea Macías, señores, por favor, hombre? Pues métete a lo que me pone la gente. En qué cabeza cabe. Pero bueno, es la gente que no tiene nada que hacer. Comparada, pero nunca igualada, ¿eh? Es que acuérdate, el que puede, puede, y el que no, y el que no, se queja, critica. ¿Critica? Ahí está. ¡Dátelo ya, hombre! Ya, dántelo, como sea, te van a criticar, tú dántelo, Andy. Y dántelo, pero con qué alitos, porque recuerda que tiene promociones de lunes. Cada día de la semana para ustedes aquí del canal Contra Tu Voz. Me quedé así pensando de que, ¿y ahora qué voy a pedir hoy? Pero mientras pienso, vámonos con los saludos, ¿no? Vámonos con los saludos, Andrea Macías, porque ya hay saluditos y la banda ya... Oye, también, por Instagram me llegó un mensaje que quería participar en el charcuterito. ¡Órale, ya! Pero pues, ¿cómo le hago? ¿Lo ponemos o qué? Lo ponemos ahorita, lo ponemos, a ver. Ah, bueno, ahorita lo busco, pero... Ahorita debe que lo busque. Bueno, mano, si me estás viendo, sí te vi, sí te vamos a meter, porque fue un chavo. Oye, sí fuiste el afortunado de los mensajes que sí leyó Andrea Macías. Y no le tiraste cariño. ¿Eres que era para el charcuterito? Sí, 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 sí. Oiga, pero no, gracias de verdad a toda la gente que ahora sí que se la rifan. Iván HV.28 me escribió, me puso, quiero participar en el sorteo del charcuterito. Pues se llama Iván H. Iván, si nos estás viendo ahorita, mándanos mensajes al WhatsApp de ahí. Iba a decir otro WhatsApp que en el caso es que tanto WhatsApp. Ahí. Pero Iván 28. Iván 28, hola. Ya te registramos. Ya te registramos, Iván 28. Tienes, cuando, si ganas, tienes que ponernos tu cuenta de Instagram, es cierto. Sí, para que veas, para que veas que el Instagram, Tornasol, sí es de animacías y sí contesta los mensajes. Ya si le mandas un mensaje que no le guste, pues ya no te contesta. Así que mándale cosas bonitas. Oye, claro, están ahí agrediendo. No, no, ¿qué pasa, compañera? No, no, no puede ser, agredan a su abuela y ni a su abuela, ¿eh? Usted abre nada más las cosas bonitas, los mensajes bonitos. Claro, por eso, vámonos. Ay, no, 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 ¿ya escuchaste? Sí, estoy escuchando aquí al señor conductor. No, ya salió el señor conductor. Sí, sí, fue ayer, fue ayer, pero pues igual lo escribió mal. El señor conductor no está diciendo de que escriben mal luego el charcuterito y de que salen luego ahí como albures, de verdad, del charcuterito. Nos hemos dado cuenta. A veces se nos va la onda, pero sí nos damos cuenta. Estamos en todo sentido. Un hombre mal pensando, ¿verdad? Mira, nada más tenemos a cinco personas ahí en el máster que les mandamos un abrazo inmenso. Pero, miren, más vivos que nosotros están ellos. Ahí está haciendo el filtro. La NASA está haciendo el filtro de los mensajes. La NASA está haciendo el filtro de los mensajes. Excelente. Pues ya, vámonos, ¿no? Véngase. Saludos desde la colina de Villahermosa, aquí en Tampico. Quiero participar en la rifa del charcuterito. Felicítenme a mi hija Yanari Fernanda por estar haciendo tareas de secundaria. Mi nombre es Alfonso García. García, buena vibra siempre. Besotes para tu niña que se la está rifando. Excelente. En este ciclo escolar súper innovador, se puede decir, innovador. Este ciclo escolar no lo van a olvidar nunca. Nunca, ni yo. No, ni yo, ni yo. Así que besotas a Alfonso García. Ya estás participando, mano. Y a Yanari. Besitos y felicitaciones a tu niña Yanari Fernanda. Exactamente. Un buen abracito y un beso. Saludos hasta la colonia Villahermosa. Villahermosa, Tampico. Ya, buen día, a favor de... Me pueden mandar el directorio de los productos que anuncian para ponerme en contacto y hacer pedidos de antemano. Gracias, claro que sí. Ahí está, claro que sí. Le vamos a mandar el directorio. Vean el programa. Es importante que vean el programa para que vean todas las recomendaciones que tenemos. Claro. Porque una cosa es ver los teléfonos y ver nada más a dónde le vas a hablar. Y otra cosa es que Andréa Macías y Ale Chimeli te digan qué es lo delicioso del canal Cuento Todo. Así es. Claro que sí. Mejor no lo pudiste haber dicho, mano. Les agradezco de antemano. Me pueden proporcionar. Es otro. Andale. Y si se quiera participar en el sorteo del circuitrito, soy Enrique Castillo Cázares. Saludos desde el centro de Tampico, Enrique. Órale, saludos a la luna del centro. Saludos, Enrique, a Quique. Claro que sí. Otra persona que también le vamos a mandar el directorio to go y como quiera sigan viendo el programa. Sí, porque no es lo mismo. En dado caso, pues mira, ¿qué se te hace fácil? No tienes plomo y papel. Pues ahorita ya tenemos el celular. Ese sí lo traes a la mano. Tómale una captura de pantalla. Y además, pues ni que lo hagamos tan rápido. Sí, no, es lento, suave. Buenas tardes. Quiero mandar un saludo para mi hermano Agustín que hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades. Gracias. Aquí en mi familia Espinosa Juárez, los tamales. Oh, muy bien. Saludos a Agustín. Se armó la tamalita. Muchas felicidades, mi hermano. Cumple muchísimos años más. Besotes, Agustín. Hola. Siempre vemos su programa. Manden saludos a la señora Luz María Mata. Tabesotos a la señora Luz María. ¡Hola, Luz María! Guapísima, de seguro. Le mandamos un beso de cachete. Quiero participar en la promoción del circuitito. Soy Elvia Adriana Cervantes Martínez. Ahí está, Elvia. Anotada. Mañana, antes de las 12, vamos a hacer la rifa. Espero esté al pendiente. Hola, Andrea y Chimeli. Buen día. Soy Juan Briones. Quiero ganarme el premio del circuitito. Gracias. Ya estás, Juan Briones. Anotadísimo en la rifa para que ganes. Ahí está. Mucha suerte para todos. Saludos a mi paisano, Oscar Checaiván, que ya llegó. Acaba de llegar. Como siempre, puntó a la pasarela. Claro. Se va a armar todo lo que va a hacer hoy de comer. ¡Que salude! ¡Que le pases, hermano! No, es que viene con el otro cambio. Es que viene, anda preparándose. No, él siempre viene así. Dice, es que vengo fachoso y mi tres o camisa y siempre viene súper arreglado. Híjole, fachoso, un hombre. Quiero participar en el concurso del circuitito. Mi nombre es María Luisa Ramírez Galván. Gracias. Ya está participando, María Luisa. Anotada. Hola, buen día. Bendiciones para los conductores, que son buena onda y tienen buena onda. Muy buen programa. Mucha buena onda. Eso, gracias. Este es el último para seguirle con una foto hermosa de esta niña preciosa. Saludos para Ingrid León Ruiz, que le está echando ganas a la escuela de arboleras de Altamira, que le manda un beso a Alex. Hola, Ingrid, te mando un besote más. Preciosa. Dos, tres besos. Ingrid, mira, nada más qué bonita. Se parece a mí, dice el productor. ¿Qué ha pasado, señor productor? Ingrid, te mando un beso. Oye. Haz la tarea bonita y te ves lindísima. Me encantan tus florecitas. Así como te ves lindísima. Está hermosa. Y en este caso siempre, acuérdate. Me reí de algo que dijo el productor, no de nada más. Que me dio mucha risa. Pues dilo. No, 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 ya no. ¿No lo vas a decir? Que se parecía a mí, no, no. Yo no tengo hijas, pero fíjate, si hubiera tenido una hija, sería tan hermosa como Ingrid. No me la sufres. Híjole. Híjole. Estaría muy interesante ver eso, ¿no? No le quieres como que... No, no, yo no, no. No le quieres como que echar ganas a mí, como que hacerle la parejita, ¿no? Mira, es más, hay que probarle y si no sale, pues no salió. Y bueno, ya han probado y ya está. No, mano, no, no se arma ese guiso. Pero ¿saben lo que sí se arma? La vitamina B, T de Betaco. Porque Betaco, ya lo saben, esta cuarentena Betaco, apoya tu economía extendiendo su promoción de lunes y martes para toda la semana y aproveche. Como por ejemplo, dos por uno en tacos de tortilla de maíz y en la compra de un kilo de cochinita, recibes un cuarto de regalo, ¿eh? Para que leen. Mejor y más chido el pelo. Oye, ¿crees que sí para pelona? Sí, claro, eso sí. Sí, sí, agarra. Oye, vámonos con más porque la vuelta está con nosotros y para bienvenidos de nuevo. La vuelta ya los extrañamos y sobre todo la comida deliciosa que está ahí. Gracias por estar de nuevo y confiar sobre todo en nosotros. Nosotros recuerden, si no salieron los saludos hoy, Andy, o no salieron lo de la rifa del charcuterito, como quiera, entran hoy. Todos los que tienes ahí, que no podemos sacar ya por el tiempo, todo ya sabes que la televisión, bla, 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 bla. Salen mañana como quiera, los vamos a tener ya todos anotados. Si no ves tu mensaje, no lo leíste aquí en la pantalla, aquí en la pantalla, como quiera mañana a las 12, bueno, 10 para las 12, vamos a hacer la rifa. Ándale. Y se lo llevan con el charcuterito. Así es, pues ya. 384-0849 en la línea del WhatsApp. Mañana estamos bien pendientes para que estén ustedes también al tiro con todas las promociones que traemos en el canal 4 to Go. Ya lo saben, Andrea Macías, qué bárbara, de verdad, de ser panante como siempre. Gracias, 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 gracias. Gracias infinitas. Oye, y un besote a toda la gente que nos ve en el sistema Skype. Sí, no se nos pasó, pero sí. Para toda la gente que nos ve en la república, cuando nos hacemos internacionales, para ustedes, un beso, gracias, recuerden, jueves y viernes en el canal 151 del Skype. Así por el Skype. Besose. Y le digan a su familia, ya me voy, pero les dejo con esta chulada de imagen que les va a sonreír. Adiós, esto fue el canal 4 to Go.